Señor Manuel Castro, la situación de los Derechos Humanos ha empeorado significativamente en Cuba. La verdadera muerte por esto de la guerra que cayó sobre el gobernante Juan en 2006, activó la larga y provocó reacción en los círculos de seguridad e inteligencia dentro de la estructura militar por la que se compone el éxito desde su arribo de poder en 1959, hace más, ya más de medio siglo. El aumento de la violencia contra los defensores de los Derechos Humanos, activistas pro-democráticos y familiares respectivamente no sólo demuestra la fungabilidad de los Derechos Universales proclamados por las Naciones Unidas, en 1948 contra el pueblo humana, sino que de manera escandalosa se entregue de día a por día la carga más de la igualdad, transgresiones que posan del consentimiento y apoyo del Partido Comunista, los cuerpos de los asesores de seguridad y policía, así como de otras comunidades controladas por el oficialismo. En los últimos años, el régimen ha ido desarrollando una especie de estructura alternativa de apoyo a la represión a través de la creación de cuerpos paramilitales destinados a reprimir a la sociedad civil independiente que lleva como monta de lanza a las conocidas brilladas por la fuerza rápida, asociación de combatientes de la Revolución cubana y los anticonocidos comunidades de prensa de la Revolución, entre otras, diseñadas todas por el propio Fidel Castro, quien le garantiza absoluta impunidad y bendice la transgención del orden constitucional impuesto de todos cuando se trata de proteger los intereses políticos del poder totalitario en Cuba. El general Raúl Castro, permeando por una estructura y un pragmático militarista, avalaba la violencia en un discurso pronunciado en la Francia Brea Nacional el 1 de agosto de 2010 y daba luz verde a donar la llamada Constitución socialista para defender los intereses de este poder autoritario. No se trata de nada de exponerlo, el hecho de que los grupos paramilitales acceden a luz del día la asistencia de los compositores o disidentes a atacarlas violentamente sin tener mucha resistencia de personas altamente vulnerables ajenas al conflicto, como es el caso de avesianos, mujeres y niños quienes quedan agrafados en este violento conflicto en medio de la presencia húmplice de seguridad y gobierno respetivamente, los que se encargan de asegurar la impunidad total ante la ley, que no importa que la ley en la feiva de los transversores a detrás de los cuartiosos daños materiales que logran causar a esos inmuebles y a los víctimas de la desección. Por otro lado, la matrimonio represiva, según los informes más recientes del Centro de Información y Príncipe, en el año 2010 se registraron 1499 arrestos con motivos políticos y en el año 2011 se registraban 6.835 detenciones contra el activismo pacífico pro-democracia. Superamos concretamente las últimas víctimas registradas por organizaciones defensoras de los derechos humanos independientes que desde muchos años vienen desarrolladas y experimentadas en este tipo de registros como son la Comisión Urbana de Derechos Humanos y la Rehabilitación Nacional y la Fundación Urbana de Derechos Humanos, entre otras. Los encarcelamientos de activistas pro-democracia tampoco han resultado, a pesar de las deportaciones forzosas a que pidieron esfuerzo más de un centenar de prisioneros políticos, donde más de este centenar de prisioneros políticos fueron reportados hasta entre los años 2010 y 2011, en una isla sin ingreso, al menos mientras perdure esta barbarie y esta opresión en la mayor de las mentiras. En el último año, tres defensores de los Derechos Humanos fueron asesinados por este cristiano político, cuando Wilfredo Soto García, asesinado a golpe con dos policías en la ciudad de Santa Clara, en mayo de 2008. Laura Poyán Toledo dice que el movimiento daba de cargo pro-libertad de los pesos políticos, muestra una misión muy sospechosa, bajo el control absoluto de la seguridad del Estado, y Wilfredo Soto García, asesinado a una huelga de hambre en una cena finada y sin ropa, provocando la neumonía en Santa Clara el 19 de enero de 2012. Los apartos sexuales contra mujeres defensoras de los derechos humanos se multiplican por días, algo que denota el carácter cada vez más agresivo y criminal por parte de lo que inseminan la religión en Cuba. No creo que las revoluciones ocurridas del ambiente medio hayan podido tener algún impacto sobre la coyuntura que vive en mi país debido a crear un muro de contención y censura existente. Es decir, debido a la cortina de hierro contra la información que Jesús no ha podido buscar desde su amigo el poder. ¡Gracias! ¡Gracias!